A ver, las manitas arriba, todos juntos, de lado a lado. ¡Qué bonito! ¡Qué eso! A menudo me recuerdas a alguien. ¡Chicas, un grito! Tu sonrisa la imagino sin miedo. ¡Chicos, un silbido! ¡Chicos, un silbido! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Todo, todo! ¡Que se vea, que se vea! No conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío. Tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita. ¡Eso! Vamos al parque. ¡Que se corre, se corre, que se escuche! Santa Lucía. ¡Vamos a verlo poquito a poco! Dame tus manos, siente las mías como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, a menudo me recuerda a mí. La primera vez pensé si he equivocado, la segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto, y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida, sin anunciarte, abre las puertas, ciega los ojos, vamos a verlos, poquito a poco, dame tus manos, siente las mías. Como los ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, a menudo me recuerda a mí. ¡Aplausos! Muchas gracias. ¡Ay, qué sabor! ¡Grabajo, las flores! ¡Las rosas! ¡Feliz de la minera!